Muy buena gente, bienvenidos a este nuevo video, a mi primer video unboxing Donde voy a estar abriendo una caja sellada De la ouija del oráculo Culo, culo, culo Culo, culo, culo ¿Vieron esos personajes en las películas de terror que dicen Si buscas algo lo vas a encontrar O hay cosas con las que es mejor no jugar Bueno, yo sería ese personaje Y a beneficio mío en las películas de terror Ese personaje casi siempre sobrevive Esa es mi opinión de la ouija Hay cosas con las que es preferible no jugar Es a partir de 8 años de edad Según esta caja Les voy a mostrar un poco Como es el reverso Acá dice el objetivo del juego Obtener respuestas claras y satisfactorias de la tabla parlante Explorando nuestro subconsciente Y poniendo en práctica los poderes extrasensoriales Para niños a partir de 8 años de edad Contenido, tablero parlante Y puntero ouija Cantidad de participantes Dos o más participantes No hay límite en relación a la cantidad de individuos Que pueden participar Ya que todos pueden poner sus dedos índice En el puntero ouija Preparación de la sesión La tabla puede utilizarse de noche y de día En un lugar tranquilo Donde no hay interrupciones Que nos hagan perder la concentración Preparación del ambiente Es importante preparar adecuadamente el ambiente Donde tendrá lugar la sesión Encender incienso Cuyo aroma nos agrade Y limpie el ambiente de energías inadecuadas Prender una vela blanca Es aconsejable Ya que representa la iluminación espiritual Que queremos invocar Podemos elegir algún cuarzo De nuestro agrado Que nos ayude a armonizar el ambiente Para la sesión Por último Llenar un recipiente con agua limpia Y colocarlo en el ambiente Para que absorba posibles energías negativas Del entorno O de los participantes Los menores de 18 años Deben preparar el ambiente Acompañados por adultos Y nunca solos A partir de los 8 años de edad Yo me imagino a las lunes de 8 años de edad Leyendo otras instrucciones así Desarrollo de la sesión Colocar el tablero parlante Sobre una mesa pequeña O sobre las piernas De las personas enfrentadas Ubicar el puntero o ouija En el centro del tablero Apoyando los dedos Con la menor presión posible En el mismo Para que éste pueda desplazarse Fácilmente en cualquier dirección Es importante que sólo una persona Realice las preguntas Y en lo posible Tome nota de éstas Y de las respuestas obtenidas La sesión comienza Cuando uno de los participantes Pregunta si hay alguien presente Si contesta afirmativamente Procederemos a preguntar Lo que nos interese Sobre el pasado El presente o el futuro Si el oráculo no responde Se puede seguir intentando Con otras preguntas Las preguntas más fáciles De responder son aquellas Cuyas respuestas Pueden ser afirmativas o negativas O aquellas que se pueden responder Como quizás siempre y nunca Algunas respuestas requieren El uso del abecedario Y los números Tales como preguntas Sobre nombre, lugares, edades, fechas Y números de azar Entre otros Símbolos de la tabla Si y no Algunas preguntas Se pueden contestar De manera afirmativa o negativa Y esto facilita el uso de la tabla Especialmente para los principiantes Quizás siempre y nunca Algunas preguntas Se pueden contestar Con estas tres palabras Y estas también facilitan El uso del tablero Especialmente para los principiantes Sol y luna Representan mil noches Se puede preguntar Cuando tendrá lugar Un acontecimiento Y la tabla Podrá indicar Si se producirá A la noche O durante el día Letras Posibilita la formación De palabras Para armar el mensaje De la tabla El armado de la palabra Y oración Requieren mucha concentración Y es la forma de respuesta Elegida por los experimentados En el tema Números Permiten obtener datos Sobre fechas, edades Entre otros Adiós Es la palabra utilizada Para finalizar la sesión Terminación de la sesión Una vez que terminó la sesión Y no hay más preguntas Para realizar Hay que dar fin a la sesión Para ello Agradecer a la tabla Por sus respuestas Y despedirnos de ella Esperando que el puntero De la tabla parlante Indique a alguien Bueno Esas son todas las indicaciones Bastante serias Que tiene esta caja En lo personal Posiblemente la use Para alguna de las películas Aunque la verdad No hay ninguna buena película Que recuerde Que tenga como eje principal La Ouija Les voy a dejar una por acá No es que la recomiende Sino que dentro De las malas películas De Ouija Que hay Es de las mejorcitas Que hay Bueno gente Vamos a abrir Este paquete Vamos a sacarle El La 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 ¿Cómo se hace esto? Aquí Si hay algo frágil adentro Ya lo descubrí No creo igual Creo que es muy simple Lo que viene adentro Ahora vamos Con mucho El tablero Un tablero Que creí que era un cartoncito Pero la verdad que es Bastante bueno Bastante bueno el cartón Una base bastante Engañosa A modo de protección Que no se escape nada por acá No hay mucho En estas buscas No es que te va a venir Un librito de algo Capaz que sí En otras direcciones Sí supongo Y acá tenemos El puntero Que creí que era Más chico Sinceramente Dice oráculo Parece esos vasitos Para Para batir dados Y Acá está Esto Sinceramente No sé No sé qué es ¿Qué es esto? Me pueden decir Ah No 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 Bueno Esto Si alguien sabe Para qué es esto Qué es lo que contiene Qué es No hay instrucciones Pero acá no Bueno Creo que las instrucciones Eran las que leímos Y no decía nada De este ¿Qué es esto? ¿Vente? ¡Uh! Era todo No había otra cosa Creo que son Puede que sean Marcadores Para ir poniendo A medida que vamos Investigando En el más acá Y en el más allá La verdad que Me parece Que son las tapas De esto Pero no sé Por qué llevaría Tapas Y esto Que es una especie De gamusita Que podría ser No sé qué Obviamente Van calzadas ahí Porque ya No lo puedo sacar Pero no entiendo Por qué Una bolsita aparte Para eso Bueno Cosas del más allá Cosas de Quedó trabado Cosas Cosas del más allá Y del más acá también Más acá que de allá Porque se ve Que lo hicieron En el próximo video Voy a estar sacando esto Pero bueno Esto es Todo Absolutamente Todo Lo que trae La caja Vemos ahí Vemos la ouija Y Por esto Hemos pagado Hemos pagado Una de este Voy a romper El puntero No se van a poder Comunicar conmigo Al 0800 Ramiro Bueno Acá tenemos El no El abecedario Los números El adiós Nunca Quizás Siempre El adiós Bueno Es para finalizar La sesión Y como dicen Las instrucciones Si hay alguien Si hay alguien con nosotros Lo primero que se pregunta Si o no Una vez que Entramos en esta instancia Preguntamos Preguntas Que tengan respuesta Si o no Nunca Quizás Siempre Números Para fechas O días Y el abecedario Por una respuesta Más compleja Acá tenemos El sol Acá tenemos La luna Día o noche Bueno Pongan en los comentarios Si usaron Una tabla de ouija Alguna vez Si han tenido Alguna experiencia Sobrenatural O no Con esto Me interesa Leerlo Denle me gusta Al video Compártanlo Para que el mundo Sepa Que vienen Cositas en la ouija Que no se para que son Y que no están En las instrucciones Y una esponjita Que no se para que es Para secarte las lágrimas Suscríbanse Compartan Y nos vemos En la próxima Crónica De Rama Salazar El tenebroso Mundo De Rama Salazar